Durante estos días, la Organización Mundial de la Salud conmemora la Semana de la Lactancia Materna como una forma de relevar los beneficios de esta alimentación en los infantes. La lactancia materna tiene diferentes beneficios tanto para el lactante como para la madre, la familia, el medio ambiente, entre otros, aseguró la docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca, Paula Contreras. Gracias a la diversidad de sus beneficios y que se han establecido políticas públicas que apuntan a promover y proteger la lactancia materna. A nivel mundial, la OMS busca promover esta práctica que, globalmente, no alcanza al 40% de las madres. La lactancia materna tiene diferentes beneficios tanto para el lactante como para la madre, la familia, el medio ambiente, etc. Pero si hablamos de los beneficios para el lactante, principalmente disminuye el riesgo de patologías respiratorias, por ejemplo, disminuye el riesgo de patologías gastrointestinales, mejora la absorción de nutrientes, y contribuye además al vacimiento gástrico, que eso es un factor específico que tiene la leche materna, que son los HMO, que son hidratos de carbono, que solamente se encuentran en la leche materna. Existen fórmulas comerciales que intentan parecer y que refieren tener este producto, pero en realidad los HMO son propios de leche materna y que obviamente es complicado poder igualarlo. Las recomendaciones generales de las y los especialistas en la materia es a iniciar la lactancia casi de inmediato con el parto. Esto estimula de buena forma el organismo de la madre y del bebé. Además, recomiendan no dar chupete ni mamadera al recién nacido, fortalecer el vínculo con el padre informando de la importancia de este en el apoyo a la lactancia, y buscar posiciones que sean cómodas tanto para la madre como para el bebé, ya que aumenta las posibilidades de un amamantamiento exitoso. Principalmente la enfermedad respiratoria y gastrointestinales, pero además la leche materna contribuye, o en realidad la lactancia contribuye a mejorar el desarrollo maxilofacial del lactante, porque el hecho de succionar el pecho va a hacer que la lengua y el pezón lleguen un poco más atrás de la mandíbula, y eso va a favorecer que, a diferencia de un chupete, que uno lo aplasta contra la mandíbula, entonces va a evitar que exista algún tipo de malformación, por lo tanto van a nacer o van a tener un mejor nacimiento de los dientes, decirlo de alguna forma. Si bien las cifras al respecto a las madres que amamantan naturalmente a sus hijos e hijas son más alentadoras, es necesario sociabilizar y realzar la importancia de esta práctica, considerando la serie de beneficios que trae para la salud de los pequeños. A nivel gubernamental ya se trabajan planes específicos a través de las unidades de salud, y la ley considera el tiempo de amamantamiento en las jornadas laborales de aquellas mujeres que deben regresar a sus trabajos. Lo ideal es mínimo hasta los seis meses de forma exclusiva. Exclusiva se refiere a leche materna más las vitaminas que nosotros entregamos, ya vitaminas y minerales. Sería lactancia materna exclusiva. Luego de eso viene con alimentación complementaria, y la idea es que la lactancia materna se mantenga por lo menos hasta los dos años de vida. A nivel mundial se conmemora la fecha de la lactancia materna, y es porque es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud de mejorar la sustentabilidad. La lactancia materna a nivel mundial no alcanza el 40%, a diferencia de Chile, donde podemos llegar sobre el 60%, ya que se incorporó como una meta sanitaria, en realidad una meta de la atención primaria, que va a hacer que, obviamente, disminuye el riesgo de patología a futuro, también cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión, ya que va a ir generando mayor cantidad de, mejorando el metabolismo en general. La región que tiene mayor porcentaje de lactancia materna, al menos hasta el año pasado, era la región de la Araucanía, y bueno, pero casi todas están sobre el 60%. Las demás al sur están un poquito más bajas en la meta nacional. La fecha de invierno, el virus incisial. No se recomienda suspender la leche materna, ni tampoco cuando la mamá tiene COVID. Se ha demostrado y estudian demostrado que, independiente de que la madre pueda tener algún virus, no pasa a través de la leche materna, por lo tanto, genera mayor anticuerpo y mayor protección para ese niño.